¡Suscríbete al canal! Entonces sí, es acá en Texas, en el sur de Texas Y bueno, lo primero que encontré fue este Vean, este viene siendo un My Little Pony Este es de 1983 Es súper antiguo Y vean qué bonito está Viene siendo este Tiene así como todos los cutie marks Es como uno de los fancy ponies Porque trae como que más cutie marks Normalmente trae nomás como uno Y este trae toda la parte de arriba Y vean, son como puras cubetitas Es como de la playa Y este se llama Sand Digger Es un pony bastante raro Entonces pues, qué padre que lo haya encontrado Vean qué bonito está Es amarillo y tiene pues, les digo Puras como cubetitas y palitas y así Entonces pues está súper bonito Entonces bueno, pues encontré ese También encontré Una sillita Una sillita, siempre sillita Pero este Pues ya saben que cuando encuentro cosas de Barbie Como muebles y accesorios y cosas Pues me las traigo Entonces bueno, encontré esta Y me la traje Esta nomás dice China Entonces ni siquiera dice Mattel No creo que sea original La verdad no sé Pero pues está linda Así que bueno, pues me traje esa Y lo siguiente que encontré Fue esta muñeca Que está preciosa Vean esta De hecho el vestido que trae Este vestido no lo traía Este vestido yo llegué y se lo puse Porque trae sus labios rojos Y trae sus aretes en rojo Entonces me pareció apropiado Ponerle un vestido rojo Y eso es una Barbie Muy noventera Muy muy bonita Vean trae su cabello Súper largo Me encanta como las Barbie De antes tenían muchísimo cabello O sea en comparación A las de hoy Traían muchísimo cabello Entonces bueno Pues está súper linda Bastante cuidada Lo único que llegué Y tuve que cepillarle Un poquito cabello De hecho este No lo traía ni tan enredado Ni nada O sea Entonces bueno Lo único que no traía ropa Les digo Pero pues yo le puse esta Y pues quedó linda Entonces es esta Y este me lo tiraron En un solo dólar Solo Se me hizo súper bien Y es de estas Que se le doblan las piernas Y bueno Vamos a entrar Y también encontré Otra que Esta otra que encontré Que les voy a mostrar La compré Por el cuerpo Vean esto Van a decir Esa salió Si Me costó un dólar De hecho fue en el mismo puesto Donde encontré esa Pero el motivo que la compré Fue porque necesitaba el cuerpo Entonces bueno Ya se lo quité Por si me muestra la cabeza Porque ya el cuerpo Ya se lo quité Porque el cuerpo Yo lo necesitaba Para otra muñeca Que Hacía mucho que quería Una muñeca En la colección De 90210 Las de Beverly Hills 90210 Tenía ya Los dos muchachos Y una de las muchachas Me faltaban dos Entonces bueno Ya encargué la otra Pronto estaré viendo Un video De esa colección Pero también encontré En ebay Encontré la cabeza De una O sea Tenía como que varias Con el cuerpo Y unas inclusive en caja Y así Pero yo realmente Nada más quería La Ahora sí que la La muñeca Entonces dije yo Si compro la cabeza Le puedo poner cualquier cuerpo Y va a ser lo mismo Básicamente lo quería Era la cara Entonces Se las voy a Les voy a dar Un pequeño adelanto De eso Esta es Entonces realmente pagué Esta la encontré Por 10 dólares La pura cabeza Básicamente Hagan de cuenta esto O sea La pura cabeza De esta muñeca No traía los aretes Esos aretes Yo se los puse Y no traía la gorra No traía la ropa Nada No traía ni cuerpo Les digo Este cuerpo Es el que venía Con esta Entonces compré Esta muñeca Básicamente para Donarle el cuerpo A esta Porque esta les digo Compré la pura cabeza Y pues ya me funcionó Entonces ya llegó Y O ya llegué Más bien Y pues le puse Esta gorrito Le puse a sus aretes Le puse esta ropa Porque la muñeca De hecho Este Les digo Era esta cabeza Con este cuerpo Y traía esta ropa Que ahorita se las voy a mostrar Pero Si Entonces cuando Lleguen a encontrar Alguna muñeca Que les guste la cara Y el cuerpo Este dañado Igual la pueden comprar Porque le pueden reemplazar El cuerpo Les digo Este cuerpo Lo encontré Por un dólar Me dieron esa muñeca Porque estaba Obviamente Sin veros Y nada La carita en si Está bien O sea Si le hace un reboot Quedaría muy bonita Pero Digo Yo igual A lo mejor No la hubiera comprado Si no es porque Necesitaba el cuerpo Pero pues vean Ahora ya tengo El cuerpo de este Entonces ya tengo A mi Brenda De nano Si bueno Completa Pero bueno Luego la vamos a ver A ella bien Por lo pronto La voy a poner acá Y Y otra cosa Es que vean Trae los aretes Entonces aún Si no uso La cabeza Le puedo quitar Los aretes Porque les digo Que esta por ejemplo No traía aretes Entonces Le quité los aretes A otra muñeca Que tenía Y se los puse Y ya está Ella completa Porque no traía Sus aretes O sea compré la cabeza Pero no traía Ni siquiera los aretes Le faltaban los aretes Cuando compré Esta muñeca Les digo Dije yo Ah pues traer Los aretes Se los puedo quitar Los puedo utilizar Para otra muñeca El cuerpo Lo puedo utilizar Para esa otra Que yo tenía la cabeza Y aparte Venía con esta ropa Entonces Esta ropa Este Pues está padre Y aparte Lo que estaba viendo Que es original De Barbie Me parece ¿Dónde le vi? Acá Sí Vean Es Original de Barbie Está padre Es como un trajecito Es el pantaloncito Con la blusa La blusita es así Tiene las mangas Así como de abanico Y luego Pues el pantaloncito Es así Está un poquito dañado Y acá como que lo pusieron Pero no importa Pues Les digo Yo más que nada Quería el cuerpo Pero pues ya que Agarré esta ropita Pues súper padre Entonces básicamente Venía esta muñeca Con esta ropa Estuvo bien ¿no? Por un dólar Agarré Ropa El cuerpo Para la otra Y pues Esta cabecita Que les digo No sé si la voy a arreglar O simplemente La voy a quitar los aretes La verdad no sé Pero Pues por un dólar Estuvo muy bien Entonces básicamente Voy a dar un dólar Por ella Y un dólar por ella Otra cosa que compré Fue esto Esto de hecho Lo enseñé En mi Instagram Se me hizo tan bonito Y hacía mucho Que lo quería Y no lo había Podido conseguir Y vean Esto Es el El gusanito De Glowworm Básicamente Este es basado En un juguete De los ochentas Pero es un Este Es un Glowworm Y es de las muñecos De más pequeñas Del mundo Y está perfecto Para una Barbie Vean eso O sea está Perfectly The Barbie size O sea está perfecto Para ser el muñequito De una Barbie Entonces Hacía mucho que lo quería Y Pero no lo había comprado Y pues que bueno Porque lo encontré Y me lo dieron En 50 centavos Y vean Realmente prende Vean eso Realmente alusa Entonces está Súper Padre Me encantó Está súper bonito Y bueno Lo siguiente que compré Fue esta Que esta Yo de hecho Ya tenía una Pero encontré esta Y me la traje Porque Es una muñeca Que Es bastante difícil De encontrar Y pues tuve la suerte De encontrarla otra vez Y es esta Es la Raquel esta Vean Está súper padre Tiene sus pestañas Su boquita Así como que Haciendo esa mueca Que me encanta Está muy muy padre Y les digo Esta De hecho no traía el vestido El vestido yo se lo puse La encontré sin ropa Me la dieron En 1.50 dólares Entonces se me hizo Muy muy buen precio Y la compré Les digo Porque Es una muñeca Bastante difícil de encontrar Aparte De que La que yo tenía Le faltaba un poquito De pelo aquí enfrente Y cuando yo la encontré Esa me dio mucho gusto Encontrarla Y dije Pues que padre No importa Que no le falte El pelo ahí Como quiera me la llevo Pero pues ahora Que encontré esta Que esta pues no le falta Su pelito Pues este Pues me la traje Entonces bueno ya Ahora ya la tengo Así como que en mejores condiciones Tengo que ya como darle Su cabello Lavárselo y eso Pero Lo tiene bastante Decente No lo tiene como que muy dañado Lo único es que pues Tengo que peinarla Pero Me dio muchísimo gusto Creo que traía esta Que tampoco tenía ropa Pero me la dieron en 1 dólar Entonces dije Bueno pues por 1 dólar Claro que me la llevo Y es esta Made to move Que de hecho yo de estas Ya tenía una Si recordarán Yo ya tengo Tengo esta Que la mía se llama Isabela Y Y pues bueno Es esta Y está muy padre Está en perfectas condiciones Es una made to move Les digo No traía el vestido Les digo Ya se lo puse Pero pues más que nada Me la traje por la ropa Digo por la ropa Por el cuerpo Entonces este Igual No sé si la voy a dejar así Que sea gemela de la otra O puede ser que le cambie la cabeza Y le pongo otra cabeza Ya que yo esta Esta exactamente esta muñeca Pues yo ya la tengo Y cuando encuentro muñecas De made to move Obviamente que las compro Porque son Pues obviamente no son Así como que Tan baratas Como las fashionistas Pues verdad Y a veces encuentro Una de las fashionistas Que están bien bonitas de la cara Pero quiere uno Con el cuerpo de made to move Entonces fácilmente Pues se le puede cambiar El cuerpo Entonces este Pues por eso Cuando las encuentro Las compro Y pues se me hizo Muy padre Unos bebecitos Ya saben que los bebecitos Siempre que los encuentro Los agarro Bueno encontré este Super cute Vean este bebecito Así Entonces este Está bien bonito Y ya Y encontré este otro Que es un morenito Y de hecho fue en otro puesto Pero son como que igualitos Nada más que este es morenito Y el otro pues es este rubio Pero está bien bonito Me encantaron los dos Están súper bonitos A ver Para que vean Como que lado a lado Vean Son como que iguales Vean eso Son muy muy parecidos El molde es idéntico La única diferencia Es que obviamente Uno es rubio Y el otro no Pero están bien bonitos Entonces bueno Y la siguiente Es esta muñeca Que esta muñeca Me parece preciosa Ella se me figura Que se parece mucho A A una de las que tengo Made to move Vean Vean que bonita De hecho Me recuerda mucho También Puedo estar equivocada Pero me recuerda mucho También a la muñeca Que De la prótesis Me recuerda mucho A ella también No sé si será El mismo molde Podría ser Porque me recuerda Mucho a ella Pero esta la compré Esta es la muñeca Florista Esta venía en un set De florista Cuando yo la vi Yo pensé Que era así Como que dije A mi me parece Como que si fuera A trabajar en un salón De belleza Porque trae tijeras Y así Pero no Ya que estuve Checando en internet Ella en realidad Es la que trabaja De florista Hace arreglos De flores Y así Y viene en un set De flores Y vean Viene todavía Con su muñito Todavía de hecho Lo trae atado a la cabeza Viene con su vestido Este Y viene con estos zapatos Entonces Ella es como que De cuerpo básico Pero está preciosa Aproque te la dieron En un dólar ¿No pueden creer? O sea por un dólar Dije no Definitivamente me la llevo Entonces este Pero me gustan Ella ni siquiera creo Que le voy a cambiar el cuerpo Ella me gusta Así tal y como está Entonces bueno Pues se me hizo Y en el mismo puesto Donde encontré esta Encontré también esta Vean Esta también está Bien bonita Y trae un vestido Como mismo tipo Como aquel Así como que es de un set Este es el set El vestido Es del set De Ramen noodles Como de hacer pastas Este viene como Viene como una cocinita Y puedes hacer pastas Como con plastilina Y así Del 2015 De hecho las dos Son del 2015 Pero creo que esta muñeca No es la del set A lo que yo estuve viendo La que viene con el set En AA De ese set Es una de pelo largo Liso Y ella lo tiene así Como chinito En un chongo Entonces creo que esta Es una fashionista Y le pusieron la ropa A esta Pero no importa Está muy bonita Entonces bueno Pues me la traje Me la lista Me encantó Ella se me hizo Muy muy bonita Tiene un brazo Así hacia abajo Este doblado Al igual que la otra También viene con sus zapatos Este Sus tenis blancos Entonces este Se me hizo muy padre Eso sí Estas dos Me costaron un dólar Cada uno Pero sí Estas fueron las que encontré De hecho compré un vaso También de Rosita Fresita Que lo compartí En mi Instagram Así que bueno Si no me sigues en Instagram Te invito a que me sigas En la cajita de información Está el link Soy como la ahorita TREV1 Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso